Y ya salió pues el hermano de John Valverde a dar su punto de vista acerca de la relación de su hermano con su ex cuñada Eli Huaminga. Los amigos de tu pareja no son tus amigos. La familia de tu pareja no son tu familia. Y me he cansado de decirles esto, hasta el aburrimiento he llegado a decirles que no se tomen a pecho el círculo social y familiar de sus parejas con las que estén tratando en su momento. Y todo esto les digo porque ya salió pues el hermano de John Valverde a dar su punto de vista acerca de la relación de su hermano con su ex cuñada Eli Huaminga. También salió la concuñada. ¿Y adivinen a favor de quién salieron? Obviamente a favor de John. ¿Por qué? Porque una puede dejar de ser la esposa, la amiga, la vecina, la... Puede dejar de ser todo, pero la familia nunca van a dejar de ser familia. Y por ende por A o B situación donde se vean obligados a apoyar a alguien, van a apoyar a la familia. Raro pues que salga el hermano a decir, no, mi hermano era pues la porquería pobrecita de mi ex cuñada. Eso no va a pasar. Obviamente que su familia va a protegerle a él, le va a defender a él. Por eso les digo, ustedes no estén haciendo vínculo emocional con la familia de sus parejas. No sigan pensando o confiando en aquellos amigos que son de tu pareja. Porque al final ellos van a terminar siendo siempre amigos de tu pareja, no tus amigos. No estés depositando la confianza innecesaria en ellos. Eso por un lado. Ahora por otro lado. Obviamente ellos como que exponen la otra cara de la moneda, ¿no? Diciéndole que la Eli Huaminga no iba a pertenecer nunca a esa familia, ¿no? Porque no era la... no era suficiente mujer ante la vista de ellos. Porque no lavaba, no cocinaba, o sea, no había ese ambiente de pareja como él mismo lo expresa. Y yo me pregunto, uno cuando hace pareja con alguien, ¿tiene que agradarle a quién, pues? ¿A la familia o a él? A él tiene que gustarle. Tienes razón lo que dice. Por algo de estar él ahí parqueado con ella, digo yo. ¿Qué tiene que ver la familia? Por eso no incluyan a la familia cuando ustedes estén haciendo pareja con alguien. Porque al final, cuando esto se termine, porque nada es eterno, no tenemos la garantía de que vamos a acabar por siempre con esa pareja. Van a sacarte tus trapitos sucias. Por eso que les quede de elección. Y sigan ahí. ¡Ay, mi culis! ¡Ay, yo me llevo bien con mi suegra! ¡Me llevo bien! ¡Uy, mi suegro un amado! ¡Uy, es la amiga! ¡La mejor amiga de mi pareja! ¡Es el mejor amigo de mi pareja! ¡Me llevo! ¡Me quieren! ¡Me aceptan! ¡No! En su momento sí. Pero cuando tú realmente necesitas apoyo, ahí se va a ver realmente. que siempre eras la que salía sobrando y la que sale sobrando hasta el final del cuento. Y yo me replanteo, ¿qué saben que yo me pongo a meditar con este tipo de situaciones porque es una prendida. Y digo al John, ¿qué quería pues en su casa? ¿Una mujer, una esposa o una empleada? Porque parece que le estaban haciendo un casting para ver si cumplía con los requisitos, si sabía cocinar, si sabía lavar, si sabía planchar. Eso se hacía en los tiempos antiguos. Ahora, si los dos estaban trabajando en la misma área, haciendo lo mismo, ¿será que John en algún momento se levantó a hacerle un delicioso desayuno a la Eli? Sí, le lavó sus calzonarios algún rato, se adelantó planchando mientras ella cocina, eso yo no lo sé. Ustedes tampoco lo saben, pero una pareja desde hace mucho, desde hace mucho dejó de ser esa pareja donde la mujer hacía el quehacer y trabajaba. Ahora, no, ahora todas las labores son compartidas. Imagínense si salen los ex suegros de John a darse un punto de vista de cómo era él como yerno. Entonces es un cuento de no terminar. Por eso los trapos sucios se lavan en casa. No estén ahí teniendo problemas y avisándole a los suegros, avisándole a los cuñados, pidiendo consejos, ¿no? Entre las cuatro paredes, saques en las greñas, si es posible, pero que esa información no salga de ahí. Hasta para que más adelante no haya evidencia donde diga que uno fue así o el otro. Porque una pareja, la historia de una pareja tiene que quedar en dos. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Y aquí, siendo la comidilla de aquí, porque la información va de boca en boca. Y ustedes ahora, ¿qué se están enterando? Que yo ya lo sabía. Y lo que falta, que se enteren ustedes. Pero como les dije en el video anterior, no se los voy a contar. Voy a dejar que las mismas personas autoras de dichos actos y palabras, lo hagan ellos de voluntad propia. Yo no pienso meter más mis narices en ese tema. Simplemente les dejo un hilito ahí para ver si ustedes desglosan y dejen de patrocinar, dejen de apoyar. Una historia de dos personas, donde ni ustedes ni yo tenemos nada que ver. Y hubo terceras personas, sí, pero eso ya, luego se van a enterar quién es tranquilo. Porque obviamente hubo terceras personas. Porque yo no nací ayer como para que me digan, ay sí, sí hubo infidelidad de mi parte. Hubo unos mensajitos ahí que me pasé de la raya. ¿Qué creen que nosotros nos vamos a volver locas solo por unos mensajitos pasados de la raya? Ni que hubieran nacido ayer, chicos. Así que todavía falta mucho por enterarnos. Ya se acabó el video.